El adulto patata es una serie de dibujos animados de parodia basada en internet que integra eventos y lugares reales con personajes ficticios con el propósito de la sátira y el comentario cómico. Cualquier parecido de estos personajes ficticios con personas reales, vivas o muertas, es pura coincidencia y no intencional a menos que se indique específicamente. A pesar de la naturaleza factual de algunos contenidos, la serie no debe ser interpretada como una fuente fiable de noticias o información factual. Los creadores, productores y distribuidores de El adulto patata renuncian expresamente a cualquier responsabilidad por malentendidos o acciones tomadas en base al contenido del programa. Este programa está destinado a audiencias adultas. Se aconseja discreción al espectador. Bienvenidos de nuevo a La Potata Adulta. Soy Claudia Papas. Esta semana nos enfocamos en la reunión de la Comisión de Planificación. Unos recordatorios aquí. La Comisión de Planificación es completamente independiente de la Junta de Ajustes. La Junta de Ajustes otorga excepciones para edificios, distancias de separación y cosas por el estilo. Si tu negocio no cumple con los requisitos de zonificación o algo por ese estilo, acudes a la Junta de Ajustes. Les informas lo que está sucediendo y ves si están de acuerdo con que no cumplas con todos los requisitos de la lista. Como tener una distancia de separación de 140 pies en lugar de 500 pies. Y eso es importante cuando estás pidiendo una separación más pequeña y tu negocio está junto a una zona residencial. A cambio de cualquier excepción que permitan, varianzas, pueden agregar otros requisitos o estipulaciones para contrarrestar los efectos de las varianzas emitidas. Por ejemplo, la Junta de Ajustes podría decirte que puedes tener una separación de 140 pies en lugar de 500. Pero necesitas tener un paisajismo y una pavimentación sólida para compensar la falta de distancia. De modo que ayude a atenuar el ruido y bloquee los faros para las personas que viven en las casas cercanas a tu negocio. Especialmente cuando se trata de eventos y música en vivo. Tiene sentido, ¿verdad? Es lógico que si obtienes una excepción, es probable que haya concesiones. Y si no crees que eso tenga sentido, es probable que seas un mimado que solo se preocupa por sí mismo y no por el mejor interés del pueblo. Y eso nos lleva a la reunión de la Comisión de Planificación. No vamos a entrar en el drama que ocurrió en línea, pero los invitamos a ver eso en la página de Facebook de Wellington Community Conversations. Es una excelente página dirigida por personas que realmente viven en Wellington, donde realmente puedes hablar sobre lo que está sucediendo en el pueblo. A diferencia de Let's Talk Wellington, que tiene una tendencia a prohibir a las personas por tener una opinión, piensa en la diversidad en cualquier forma o en cualquier cosa que no respalde su creencia religiosa. Y sus administradores ni siquiera viven en Wellington, lo cual es interesante. De todos modos, alguien publicó la novedad en LTVU y en Wellington Community Conversations, y luego fue prohibida en LTVU. En realidad prohibieron a la persona en LTVU basándose en lo que ella dijo en la página de Facebook de WCSE. Sí, los pequeños fascistas de Facebook hacen lo que mejor saben hacer los pequeños fascistas. De todos modos, pueden leer todo sobre el negocio en particular que estaba en la agenda en Wellington Community Conversations. En primer lugar, la grabación de la reunión para la vista del plano del sitio de The Well, sobre la cual se basa este episodio, está disponible en YouTube. Pueden acceder a esa grabación, y a la mayoría de las reuniones anteriores desde agosto de 2021, a través de la página de la Comisión de Planificación en el sitio web de la ciudad de Wellington, o yendo directamente al canal de YouTube de la ciudad. The Well se presenta como un bar-slash-taverna, slash-centro de eventos complementario en el Distrito de Zonificación Industrial Ligero. Recuerden eso, ya que será importante más adelante. Hubo algunos problemas técnicos, por lo que el comienzo de la reunión no se capturó. Pero donde comienza la grabación, el planificador de la ciudad, Paul Whalen, ya está profundamente involucrado en su presentación. Escucharán de inmediato que la ciudad está en negociaciones con el propietario del negocio sobre algo que se suponía que iba a ser grava. Entonces, desde el principio, la revisión del plano del sitio comienza con una lista de problemas pendientes. Hizo referencia a otros problemas que tenían en el sitio, pero no se capturaron en el video debido a los problemas técnicos antes de que comenzara la grabación. Sin embargo, están listados en el paquete de la reunión, que pueden encontrar en línea. Cuando estás rehabilitando un edificio que está en un plano de 1903 y tiene más de 100 años, donde prácticamente no existían códigos, vas a tener trabajo que hacer, lo que significa que tendrás una inversión sustancial para que cumpla con el código. Como se señala en la presentación, ha sido un desafío tomar este sitio y tratar de ponerlo al día con el código actual del Departamento de Bomberos, el código de planificación y los códigos de la ciudad. Y ponerlo al día con el código es imperativo cuando se trata de la seguridad del público que visita el establecimiento. Esto es especialmente cierto para un negocio que servirá alcohol, lo que, según los requisitos de la licencia de licor, también significa que tienes que servir comida. Y el servicio de alimentos requiere un interceptor de grasa. El solicitante ha pedido proporcionar un medio y un método alternativos para el tratamiento con un servicio de alimentos limitado, básicamente catering y un camión de comida, que aún no se ha verificado para asegurarse de que cumpla con los estándares de la ciudad. Además, una condición de aprobación es mostrar en el plano del sitio la ubicación de un interceptor de grasa futuro, para demostrar que es factible instalar uno cuando llegue el momento en que sea necesario. Esta es sólo una de una lista de elementos que el solicitante está tratando de evitar en su búsqueda de la aprobación del plan del sitio. Una lista sustancial. Básicamente, la ciudad se ha esforzado mucho por trabajar con el solicitante para hacer esto realidad. Y sin embargo, en lugar de estar agradecido, parece estar molesto de que aún tenga que cumplir ciertos estándares y requisitos. Después de la presentación de la ciudad, el solicitante tuvo la oportunidad de hablar. Y vaya que fue desalentador. Por favor, si quieren ver la autoimportancia del dueño del negocio, los privilegios y el absoluto desprecio por cómo funcionan las cosas en cuanto a excepciones y planificación en general, asegúrense de verlo. Como mencionamos, el nombre del negocio que solicita la revisión del sitio es The Well. El nombre tiene un acento circunflejo antes del número 2, que para aquellos que recuerdan las matemáticas, se lee como elevado al cuadrado en lugar de simplemente el número 2. Todo eso pretende jugar con el exitoso y querido negocio anterior, Soul Squared, y simplemente resulta desesperado. Como verán pronto, todo acerca de este negocio y las personas involucradas simplemente causa vergüenza. Por lo que de aquí en adelante, el proyecto se referirá como The Cringe en lugar de The Well. Siéntanse libres de comenzar a referirse a él de este punto en adelante en todas las discusiones y comunicaciones sobre este negocio. Mientras la presentación comienza hablando de la nano-cervecería, una palabra bastante progresista para la conservadora Wellington, pero implica cerveza, así que lo dejamos pasar. La narrativa en el paquete de la reunión establece. Inicialmente, The Cringe estará abierto para eventos especiales, incluidos aquellos alquilados por empresas, construcción de equipos, recaudaciones de fondos sin fines de lucro, o individuos, bodas o fiestas generales. El propietario también planea organizar eventos públicos con entradas, centrados en entretenimiento de música en vivo y educación. The Cringe tiene la intención de expandirse a horarios de operación más estándar en el futuro, una vez que desarrolle una base en la comunidad y Grouse Malt House se mude. Hmm, eventos especiales. Entonces intenta expandirse a horarios de operación más estándar en el futuro, pero no es el uso inicial de la propiedad. Básicamente eso puede que nunca suceda. Bueno, entremos en los comentarios del solicitante. Desde el principio, explica que han tenido dificultades para precisar exactamente qué es The Cringe. Dijo que no quieren nada más que poder abrir sus puertas al icónico elevador de granos a la comunidad en ciertos momentos. Notemos que utiliza la frase, en ciertos momentos. También dijo que The Cringe no encaja en una categoría de cervecería con horarios operativos estándar. ¿Ven la tendencia aquí? Dijo que quieren enfocarse en las artes, con oportunidades de música en vivo, un espacio para organizaciones sin fines de lucro para eventos de recaudación de fondos, o miembros de la comunidad para diversas celebraciones. ¿Acaba de decir en voz alta la parte tranquila? El enfoque está en eventos, no en una nano cervecería. En su declaración de apertura, la reina de The Cringe también afirmó. Queremos hacer algunas mejoras pequeñas y necesarias en el sitio para generar ingresos. Entonces básicamente si se quedan sin dinero o simplemente no quieren hacerlo, esta ubicación podría terminar siendo solo un centro de eventos. Y los centros de eventos no están permitidos en propiedades con sonificación industrial ligera. Eso requiere sonificación comercial. Y apuesto a que eso es lo que se solicitará más adelante. En este punto su tono se vuelve aún más molesto que al principio, ya que sale a la luz su verdadero carácter de Karen. Afirma. Evidentemente quedaron hostilidades del inquilino anterior, y recientemente se hicieron comentarios públicos en contra de mí, y de The Cringe, que fueron bastante despectivos y simplemente falsos. El presidente de la Junta captó la insinuación y afirmó que los procedimientos no eran un referéndum sobre su negocio, sino una revisión del plan del sitio. Aclarándolo, son profesionales y están allí para asegurarse de que se cumplan los requisitos. Si todo está en línea, todo irá según lo planeado y será una noche temprana. Pero dos horas después y todavía estaban en el mismo plan del sitio. Un enfoque importante es realmente abordar el uso. Si no encajas en una categoría, entonces necesitas obtener la aprobación para el uso más alto de la propiedad, como vender entradas para un evento musical. Algo que el solicitante mencionó varias veces. Tuitla incluso mencionó específicamente el nombre de la banda, que venderían 125 entradas, y que definitivamente se agotarían. También señaló que necesitan ser una cervecería para que puedan obtener la aprobación de su licencia de licor. Ahí lo tienen. Una hora y 22 minutos en la grabación. Finalmente llegamos a la verdad. La perfecta recapitulación de la solicitud fue presentada por el comisionado Moyer cuando dijo. Si tienes un negocio que no cumple con la zonificación, dices que es algo más, y luego es un cebo y cambio. Así que después de dos horas y muchas quejas, descubriendo información que no se incluyó en el plan del sitio, la dueña del negocio realmente declarando que quiere restringir el estacionamiento público en la calle, y el asociado del propietario del negocio, afirmando específicamente que le dijo que mintiera, y dijera que iba a estar abierta en horario regular, finalmente llegamos a algunas verdades. Número 1. La respuesta del presidente a eso fue que era una pregunta muy tendenciosa. Me aventuraría a decir que la respuesta a eso sería que, tal como está ahora, enfrenta el rechazo del plan del sitio, lo que significa que no podría presentarlo nuevamente por otro año. Estamos considerando posponerlo para recopilar más información, lo que le beneficia. Aquí hay algunas conclusiones. Primero, si no tienes tiempo para preocuparte por el personal de un negocio, no lo abras hasta que lo tengas. Segundo, si parte de tu argumento es que estás beneficiando a la comunidad, pero en realidad no vas a estar abierto regularmente, y solo estarás abierto para eventos especiales y conciertos de música pagados, ¿cómo beneficia eso a la comunidad? No estás generando empleos. Aparte de algunos ingresos fiscales, no tienes nada que ofrecer aparte del evento ocasional que será más una carga para el vecindario que un beneficio para el pueblo. No vemos el valor para el pueblo. Tercero, si quieres una clase magistral sobre por qué la ciudad requiere que los estacionamientos sean de concreto o asfalto en lugar de grava o tierra, ve a unos 55 minutos en el video de la reunión y saldrás mucho más inteligente al otro lado. Y finalmente, después de todo esto, muchas de las cosas que vimos en las páginas de Facebook sobre Tweetla tienen mucho sentido. Así que escucharemos más sobre The Cringe en la reunión de la Comisión de Planificación de octubre, y apuesto a que van a decir que cambiaron de opinión y que van a tener horarios regulares, incluso después de testificar que solo iban a abrirlo cuando necesitaban un arreglo de ego. Así que ahí lo tienen, Wellington. Les ahorramos más de dos horas de ver la revisión del sitio de The Cringe en YouTube, pero recomendamos que lo vean de todos modos. Si bien somos muy pro-negocio, estamos a favor de negocios que realmente beneficien a la comunidad. No proyectos de vanidad para alguien que, y cito, no tiene tiempo para preocuparse por eso. En referencia a manejar el negocio. La ciudad no está en el negocio de complacer a cada Karen que quiera hacer algo. La Comisión debe asegurarse de que los negocios encajen en la caja. Tenemos cajas por una razón. Se invirtió mucho tiempo y energía en crear esas cajas en beneficio de nuestro pueblo. Si tu plan de negocio encaja dentro de esa caja, felicidades. Se aprueba. Si no es así, tomas tus oportunidades. Ahora sé lo que voy a hacer. Voy a ir a una de las cervecerías reales en la ciudad y tomar una cerveza. Y les recomiendo que hagan lo mismo. Ah, y cierren sus puertas. Gracias. 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 Gracias.